Con el objetivo de contabilizar y reflexionar sobre el fenómeno migratorio, se inauguró el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras, OMI. El observatorio se inscribe dentro de lo que es FLAXO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que rápidamente sabemos que FLAXO es un organismo internacional constituido por los estados y gobiernos de América Latina por 18 gobiernos y el propósito de FLAXO es fortalecer el desarrollo de las ciencias sociales en Honduras. Como tal, FLAXO Honduras viene funcionando desde el año 2014, que fue aprobado en Guatemala a propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por la señora rectora Julieta Castellanos, el proyecto FLAXO en Honduras, así que tenemos dos años de presencia en el país y como FLAXO queremos fortalecer el proceso de desarrollo de las ciencias sociales en Honduras desde la formación, la investigación y la transferencia de conocimientos. Como FLAXO Honduras hemos definido seis grandes líneas de trabajo y precisamente una de las líneas de trabajo fundamentales es la de migraciones internacionales, así como estudiar economía de la salud, gobernabilidad y democracia, desarrollo territorial, cooperación sur-sur y sobre las ciencias sociales en Honduras. Y en este contexto es que hemos visto la necesidad de tener una instancia para el estudio de las migraciones internacionales y esta instancia se ha constituido en torno a este observatorio de las migraciones internacionales que ha sido un encuentro entre la propuesta de FLAXO, la propuesta de AECID y la Unión Europea en torno a que coincidimos y la misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras así como el trabajo de la Secretaría de Relaciones Internacionales de conjugar todas las iniciativas y así llegar a la constitución de este observatorio de las migraciones internacionales. Los fondos para este instituto son aportados por la Unión Europea que está contabilizando 2 millones de euros para el funcionamiento del mismo. Escuchamos muy claramente el llamado de Honduras en 2014 para apoyar esta materia y tuvimos que usar cierta creatividad para encontrar fondos y gracias a esta creatividad identificamos 2 millones de euros dentro de un programa mucho más amplio de 80 millones de euros para generación de empleo en el país y gracias a esta creatividad que me encantaría decir que era mía pero era de excelentes gestores de la Unión Europea conjuntamente con contrapartes y socios aquí gracias a eso estamos aquí el día de hoy dando un paso más en la lucha por los derechos humanos porque fundamentalmente hay que recordar que nadie desea migrar de su hogar es decir ningún niño, ninguna familia, ninguna parte del mundo fundamentalmente desean dejar su hogar lo hacen porque hay condiciones que les esfuerzan a hacerlo sea desplazamiento por situaciones de violencia, de amenazas o sea por la falta de oportunidades. La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reflexionó sobre la importancia de contar con un organismo que analice la realidad migratoria de la región y el país ya que solo en este año se reportan más de 60.000 niños y niñas retornadas al país cuando intentaban cruzar hacia Estados Unidos. La universidad tiene claro y Flaxo también, no se puede trabajar en solitario ni como objeto de estudio porque la universidad no es proveedora de información, la fuente primaria está en otro lado y hay que ir a buscar esas fuentes primarias de información, hay que ir a las comunidades, hay que entrevistar a las familias y en este sentido las consecuencias. Coincidí el año pasado por una invitación que se me hizo en la Universidad de Texas con colegas del Colegio de la Frontera Norte, colegas del Colegio de la Frontera Sur. Hay que hacer alianzas con estas universidades para poder tener con las universidades de Amin Chiapas. Estuvimos en este evento y quiero decirles que sentí mucho dolor en esa reunión porque fue en este seminario internacional en la Universidad de Texas donde conocí a hondureños mutilados, no los había conocido en el país. Entonces ese es un tema también que hay que verlo porque es un tema de derechos, el que retorna a ninguno de sus miembros, qué papel asume el Estado en estos casos, cuál es la protección que se está teniendo. Como líneas estratégicas del OMI se plantea una agenda de investigación para migraciones internacionales, el seguimiento a las políticas públicas, el establecimiento de redes de información, el fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión de dicho fenómeno social, entre otros. Ana Michelle Lozano, UTV.